Suelta la perro Suelta la perro Lleva, 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 Lleva DJ Jesús RM Pa' ti, pa' mi, pa' ti, pa' mi, pa' ti, pa' mi, pa' mi A ver, atención todos por ahí Ve, saca a tu chica y ponte a bailar Y baila este ritmo que te va a gustar A ver, todos por ahí levanten la mano Levanta la mano y mueve la cabeza Sal o rapea o te gusta la pereza Ven, saca a tu chica y ponte a bailar Y baila este ritmo que te va a gustar Levanta la mano y mueve la cabeza Sal o rapea o te gusta la pereza Da un paso para adelante y un paso para atrás Baila con mi ritmo, no te vayas a quedar Si eres un macho, un macho mexicano No tengas pena, levántate izquierda a la derecha a tu cintura Mueve este ritmo con tremenda sabrosura Se llama el meneíto y lo pierdo con dulzura El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto Ahí, 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 ahí En Paraguay y Argentina Qué bonito lo menean Pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí, pa' mí Te puse a cumbiar, te puse a bailar Bailaste muy nice y me gustó Oíste el meneíto, mami se cautivó ¡Ay! Ahí, 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 ahí El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto El Super Express te pone a bailar El Super Express te pone a gozar El Super Express te pone a menear Con todos sus bailes que son fenomenales Y pierden los controles fenomenales Y pierden los controles y son originales Si tú quieres rapear, te pone a vibrar Porque rapea, te pone a gozar Te toca el meneíto que es original El meneíto es sabrosito, apretadito y exquisito Pero agarran tu chica, agarran la cintura Te vas a emocionar, que rica sabrosura Cuando la agarras y la meneas Menealo con tremenda sabrosura El meneíto, el meneíto El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto Y poniendo su estilo DJ Jesús DJ Jesús R.M Pa' ti, pa' mi Pa' ti, pa' mi Pa' ti, pa' mi Pa' mi Pa' ti, 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 pa' mi